Bueno señores, ya estamos de regreso en esta parte de la entrevista sexual, tal cual como anunciábamos al inicio de este espacio me plaza mucho poder recibir aquí para que compartan con ellos a José Luis Rodríguez, mejor conocido como Barón Fitness y también está con nosotros Joan Manuel Vido, estos dos entrenadores, estos dos profesionales de lo que tiene que ver con el mundo del fitness, con el mundo de la salud física en sentido general y bueno hoy vienen a darnos una maravillosa noticia así que gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, bienvenidos Nos sentimos privilegiados, nos sentimos como en casa realmente Y es así bueno y hablando de en casa hay que hablar de Gym Family Club, your second home A ver cuéntenos de este gimnasio que ha venido pues a revolucionar, a ser una opción a la hora de nosotros entrenarnos de manera correcta y con la variedad y la modalidad que se necesite en estos días Eso es así, Club Family Gym realmente es un proyecto que nace en el corazón de Dios Es un proyecto con fundamento de la palabra, bajo el concepto de cuidar lo que es la familia, los viajes o los matrimonios Que la gente no solamente tenga lo que es salud física sino que también vaya a lo mental y a lo espiritual O sea el concepto de nosotros es que la gente se sienta como en su segunda casa Como lo dice el eslogan Ese es nuestro eslogan es que se sienta como en tu casa Bueno y así realmente se siente el espacio bien ambientizado realmente que uno siente esa cercanía y esa confianza Incluso tuve la oportunidad de ir y realmente que es una gran familia ¿Este proyecto abrió cuándo? Así es, el proyecto tiene ya desde el 7 de febrero que hicimos lo que fue dándole servicio al cliente No una apertura formal sino por la demanda del servicio, la gente en las redes sociales de cuándo lo van a abrir Y nos habíamos obligado sin estar con un inventario completo a hacer lo que fue la apertura de servicio al cliente Pero ya tenemos buena noticia y eso lo estaremos desatando en esta tarde Bueno sí, a ver Joan cuéntanos que tenemos para hoy Bueno para hoy tenemos señores lo que es el lanzamiento oficial de Club Family Gym Así que ya ustedes saben, le hacemos una invitación para que esta tarde a partir de las 6 pm de la tarde no se pierdan Y nada señores, le invito a cada uno de ustedes que pasen por allá a disfrutar Bueno el gimnasio está en la avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández En la plaza donde está la ferretería Gama al lado de Jumbo Es súper fácil accesar Claro que nada Hay un parqueo sumamente amplio así que por eso no se preocupe Y realmente que es una fiesta, que vamos a poder disfrutar ahí Claro que sí Vamos a hacer zumba, vamos a hacer, que vamos a hacer a ver, a ver Así es, es algo dinámico ahí Tenemos una producción con invitados nacionales y también local Así es que tendremos ahí tanto aeróbicos, zumba, tendremos ahí kickboxing Tenemos entre otras disciplinas, la gente también va a tener la oportunidad de tener acceso al gym Al entrenar todos los invitados y los miembros Y sobre todo una noticia muy importante, ya lo vamos a anunciar desde ya Hay 100 bonos de inscripción gratis para las personas que no estén inscritas en el gym Aquellos que son visitas, ya los que están activos no Todas las visitas que se den cita hoy Tendremos ya 100, 100 bonos de inscripción totalmente gratis Desde ya puede usted llamar para reservar su bono Pero lo estaremos entregando allá personalmente El día de hoy El día de hoy Es decir, que esto es una invitación abierta Así es Usted no necesita nada físico, nada digital Usted necesita a partir de las 6 de la tarde en la plaza donde está la ferretería Gama Salida a Santo Domingo, ahí mismo al lado de Jumbo Miren las modernas máquinas, el espacio, los entrenadores personales también con ese trabajo acabado Para que usted pueda alcanzar esas metas dentro del mundo deportivo Dentro de las disciplinas para hacer un mejor entrenamiento, un mejor ejercicio ¿Qué ventajas, qué diferencia tiene este gimnasio a los otros gimnasios que existen ya en el mercado, por ejemplo? Así es, una de las diferencias en su totalidad es la confraternidad Sí Ese amor que no simplemente se queda en entrenamiento, sino como equipo, family gym Estamos al lado de aquellos miembros que tienen cualquier tipo de situación Un miembro que ha afectado por cualquier situación aún esté fuera de la instalación Nosotros estamos ahí para darle el apoyo Entienden, una comisión de nosotros está listo para visitarle Darle el apoyo tanto moral, económico si tenemos que hacerlo también Y estamos ahí de cerca, porque eso es lo que nos caracteriza como familia Correcto No solamente tener un miembro en el gym que te vaya a consumir una membresía Y que te pague el fin de menor Es que el cliente se sienta que es un pedacito de family gym Qué bueno Y ese es el aroma que estamos llevando Esa fragancia de San Francisco de Macorís y damos gloria a Dios por la vida de toda esa familia Porque a la fecha de hoy ya contamos con más de 500 membresías activas Wow Es decir que nosotros con la cuarta semana Una gran aceptación Sí, hemos tenido, estamos abarrotados y damos gloria a Dios por eso y damos agradecimiento a todas esas vidas y familias que se han dado cita en Club Family Gym Muy agradecido por el apoyo que nos han dado literalmente Bueno y ahora es que se va a hacer la apertura formal, imagínense ustedes Así es, así es José Luis quiero que le envíes un mensaje porque eres un gran emprendedor al igual que Johan Entonces tomar la decisión, obviamente te conocíamos dentro de este mundo Pero emprender tu propio proyecto, qué condiciones se tuvieron que dar Hace cuánto tú estabas planificando, qué tanta importancia representa saber elegir a tu socio Así es Tu socio, o sea, danos esa asesoría porque de verdad que el emprendimiento es importante Y hay que promoverlo Así es, así es Evidentemente, este es un proyecto realmente que Dios ha estado al centro de él O sea, mi socio, el cual estamos aquí en conjunto, Johan Fitness y este servidor Nosotros desde el 2013 hemos venido marcando una trayectoria en San Francisco de Macorís Tanto moral como también a nivel de emprendedor Hemos estado marcando escalón por escalón, agotando los procesos O sea, todo ha sido fase por fase, realmente aquellos emprendedores jóvenes que tienen proyectos Realmente sí se puede, ¿entiendes? Nosotros, como decimos buen dominicano, venimos del lodo Un muchacho de campo que vienen es pegando con sus muchachos soñadores Y van a ver un poquito, van a escuchar un poco de la historia de nosotros, el lanzamiento de hoy Y es bueno que no se los pierdan para que puedan tener un poquito más el contexto de la misma Ahora bien, en la selección del socio, esto fue algo, nosotros hemos tenido programado en la agenda En lanzar el gimnasio ahora 2024 No, literal Comenzamos con una asesoría, por ejemplo en el caso mío Tengo proyectos de asesoría de emprendedores Y más en el área del fitness Entonces mi socio me dice, cuando fuimos reunidos con uno de los muchachos o asesorados Pero, ¿eres el locar ahí? ¿Por qué no agarramos y arrancamos con lo de nosotros ya? Yo estaba ya en una antigua institución, debimos ser todo el fitness Y dije, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú crees que? ¿Por qué esto es algo serio? Y tomamos la decisión, nosotros con un capital mínimo Y hasta la fecha de hoy, en los videos que se estuvieron pasando ahí Vimos una de las fases, donde hay alguna de las máquinas que habían llegando Y van a ver esta noche el desglose de esto, que van a ser maravillosos Bueno, vamos a abundar mucho, porque queremos que se den cita Yo quiero seguir preguntando, claro Me da curiosidad y yo voy a querer seguir preguntando Pero es importante llevar ese mensaje realmente Y hay que señalar el hecho de que fue desde el 2013 11 años después, no adelantemos los procesos Yo sé que a veces uno se siente frustrado Que quiere todo rápido, cree que se merece todo Pero hay que pasar trabajo, hay que pasar esfuerzos Hay que pasar hambre, hay que quedarse a pie Y hay gente que me pregunta Y esa idea, ¿cómo le llegó a usted después de la noche a la mañana? Yo le digo, esa es una idea que la tenemos madurando desde hace años No es de ahora, o sea, dimos el paso ahora Bien, bien, realmente Que bueno Parte del proceso, nosotros Un pequeño tics Nosotros fuimos de los emprendedores que Iniciamos durmiendo en el suelo, aquí en San Francisco Wow En lugares durmiendo en sauna Esperando que no teníamos donde vivir En mi caso, personal ¿Ustedes son simplemente amigos o familia? Ya nosotros nos consideramos más que familia ¿Entiendes? Porque la armonía y la empatía Sí, claro Hemos creado en la familia Pero a nivel de sangre y eso Somos amigos Ok Pero si nosotros estamos como padres Hijo, hijo, padre Y hemos creado un vínculo Y es por eso que Family Jean Viene con raíces a nivel de Profundas Profundas O sea, la trayectoria ha creado raíces Que hoy en día, gracias a Dios Son incomovibles Porque tienen un buen fundamento Que bueno, amén Vamos Joan a compartir las redes sociales Para que las personas puedan seguirlos Y ver todo lo que tienen para ofrecer De igual manera Un número de teléfono si está disponible Sí, tenemos señores En nuestra página oficial de Instagram Que es Club Family Jean Pueden seguirnos Nuestro Pueda buscar el número de teléfono Señores Sí, porque es un emprendimiento nuevo Hay que darle un par de meses 8-0-9 5-8-8 Para el de 8-8-8 Ah, pero fácil Ya, perdón No, lo tenemos ahí 2-4-4 Para el de 8 Para el de 8 Es 2-4-4 Sí, 2-4-4 Para el de 8-8-8 Evidentemente Ahí podemos ver Parte de la Esa es la fase 3 De la instalación Porque lo hemos hecho por fase Hoy estamos combinando La fase cuarta Ya la quinta Será la próxima semana O sea, la instalación Están ready Con los equipos necesarios Para transformar A nivel físico A una persona Pero también Hay un equipo Detrás de eso De profesionales Que están autorizados Por la OMS Hay nutricionistas clínicos Obesólogos Hay diabetólogos Fisiatras Psicólogos Deportivos Escolar Guau ¿Entiendes? Tenemos realmente Un equipo Para que Dale asistencia No solamente En el gym Sino cualquier situación Que se dé A la familia Realmente nosotros Estamos ahí Para que ustedes Puedan tener Puedan tener Lo que es Ese gran servicio Ahí estamos viendo El Instagram Es sumamente fácil O sea Que es algo integral Mira que interesante Es integral No simplemente Ven a tu ejercicio Cuide tu aglúteos Piernas Sino De cualquier situación Emocional Porque es importante Uno va al gimnasio Y uno siente Como se drena la energía O sea Como se drenan Esos problemas Circunstancias Y te aumenta la energía Es algo terapéutico Ir al gimnasio Entonces hay un complemento Que es una ventaja diferencial Que te brinda La asistencia A nivel de lo que tiene que ver Con ese soporte Así es Así es Un dato muy importante El concepto no solamente Que diga family Sino que también Nosotros Estamos ahora mismo Dándole servicio A los niños Adolescentes Adultos Adultos mayores Y también planes especiales Para embarazadas Indicando Que los niños Tienen la oportunidad En este proyecto En horario específico Desde los 5 años de edad Hasta los 12 Y ya entonces Los adolescentes Comenzamos desde los 13 Hasta los 16 Hay planes Y programas exclusivos Para ese tipo de público Para que los padres Realmente estén atentos Y sepan que hay un lugar Donde los niños Pueden hacer ejercicio De forma correcta Con un personal calificado Excelente Bueno vamos a reiterar Entonces la invitación Para hoy A las 6 de la tarde Si así es señores Recordarle Hoy viernes Viernes 15 de marzo Están todos invitados A nuestro gran lanzamiento De nuestro querido Club Family Gym Que le tendremos Muchas sorpresas Así que ya ustedes saben Estaremos Esperándolo por allá Hay 100 bonos Inscripción gratis A 100 invitados Así que usted No pierda esta oportunidad Hoy es viernes Y el lunes Se va para su gimnasio gratis Así es Así es Que bueno Así que usted No pierda la oportunidad Porque ya después del lanzamiento Vienen ciertas retenciones Donde usted tendrá Que planificarse bien Sí Y estamos desde Ya un promedio De 4 semanas Damos la oportunidad Que la gente se inscriba Gratis Ayudamos con eso Para que no se quede Sin su entrenamiento Así que Este proyecto De salud y bienestar Familiar Es un proyecto de vida Donde Pensamos un poquito Más allá De los ejercicios Así es Bueno Nos vemos hoy A las 6 entonces A las 8 Ahí estaremos Totalmente Gracias Hay un eslogan Que nosotros utilizamos Que Primero Dios Y después Y después La muerte Dios La muerte Dios Primero Dios Y después Así que ya ustedes Cualquier emprendimiento Pongan a Dios En el centro Que bueno Que bonito mensaje Nos sentimos muy agradecidos De la invitación De este segmento Tan precioso Sin límites Streaming Streaming Oh que excelente Señores No dejen de seguir Despacio Les solto Que continúen Porque lo que Dios ha puesto En este proyecto No solamente De uno Sino que de un gran equipo Que está ahí Así que Dios les bendiga mucho Y continuamos avanzando En el nombre de Jesús Amén Bueno Gracias Joan Por acompañarnos Gracias José Luis Gracias A las seis de la tarde Nosotros Bueno Ya nos toca Despedir A nombre de Agua Rosa Agua Rosa Que es calidad indiscutida La mejor elaborada Para el consumo humano Agua Rosa Nosotros lavamos los botellones Con agua caliente Para así disminuir El riesgo De bacterias Usted debe de adquirir Su servicio A domicilio Llamando Al 809-588-1156 Y el whatsapp Disponible 829-257-9421 Es todo un legado Que nos ha dejado José Luis Rosa La mejor agua Del nordeste Agua Rosa Bueno Nosotros despedimos Esta edición Correspondiente Al viernes Deseándoles Un muy buen Fin de semana Para todas y todos Que la pasen bien Que disfruten Que compartan En familia Siempre Con la prudencia Necesaria